Vamos a concluir, mire señores, vamos a ver estas imágenes Las imágenes Pero espérate mi amor, vamos a ver, espérate, tranquilo, tuvimos un apagón ahora mismo, espérate Vamos a ver las imágenes, las tenemos ahí ya, ahí están Vamos a seguir la pasada, mira Y ahí va a caber a lata No, no, sí, pero espérate, eso es Puerto Plata Ay Dios mío Así están las calles de Puerto Plata ¿Cómo? En Montellano ha habido varios accidentes Pero el alcalde de Montellano murió este fin de semana Jesús Santísimo Este fin de semana murió en un accidente provocado por una vaca No me digas que provocado por una vaca Santiago Medrano, el alcalde, colisionó con una vaca y perdió la vida Oye lo que me dice Alfonso Alfonso viaja mucho a Puerto Plata a cubrir eventos y todo ese tipo de cosas Y él estuvo a punto de tener un accidente Con una vaca, mírela ahí, parece la India Con una vaca Ahora yo no le viajo a nadie de noche Era de día Plena luz del día, hermano Pero que yo te voy a decir una cosa, óyeme Y más adelante Espérate, espérate, espérate Más adelante O sea, había una vaca amarrada en la carretera Eso era a las nueve de la mañana, ¿eh? Y más adelante un burro como a menos de un kilómetro Madre mía Los dos salieron de ahí, de donde estaban comiendo hierba Para el medio de la carretera Y uno tuvo que, tú sabes, esquivar Pero señor López, yo voy caminando en la calle Y me encuentro una cadena, la puedo tomar Y es mía Obviamente que si es tu gusto tomarla, pues No, pero si está tirada, hay una cadena, un reloj Pero si es tu gusto tomar esa cadena Tómala, tómala, la puedes tomar Lo que pasa, permiso Pero que se encuentre una vaca, debe de llevársela también Llevársela la vaca también Madre mía, un cuidado con esto ¿Cómo te lo hagas en el vehículo, tú? Bueno Pero si de claro que todo el que tiene vaca en la calle Se la puede llevar Se la puede llevar Nadie la va a dejar en la calle Porque hay gente que tiene ganado para que pasten en la calle Sin comprarle alimento, sin vacunarlo ni nada Lo cuentan así ¿Sabes lo que hay que hacer con los dueños? El corral, el corral de Puerto Plata Ay Dios, no puede ser Mira, mandarlo a esos dueños de esas vacas Mandarlo de vacaciones a la victoria Claro que sí, como debe ser Pero mira La vaca que mató al alcalde Está marcada Con, tú sabes que eso le ponen una estampa Señor Y una matrícula M8 Ay Dice Que ese dueño es culpable de esa muerte Un hechizo, algo así Le dicen por ahí Ese dueño es culpable de esa muerte Porque él es responsable de lo que es esa vaca Claro, responsabilidad civil por daños y perjuicios Es así Porque sale huyendo de una vez Es así Cuando se muere alguien Ahora Si tú chocas una de esa vaca Ellos quieren que tú se la repares No, y que se la pague nueva Que se la pague nueva en su defecto Pero que las autoridades de Puerto Plata Se comuniquen con nosotros O que hagan algo rápido Porque eso no puede ser Porque aquí habemos muchos animales Pero los animales no estamos sueltos así Como perros sin ley No, pero espérate No digas eso No, porque el primer animal es el dueño de la vaca Y después el síndico que no controla Ni hace que se cumpla la ley Porque nadie puede tener vaca Pastando al aire libre en la calle Sobre todo Una zona turística totalmente Es coger las vacas y multar a los dueños Eso es lo que hay que hacer Por abusadores Julio Me llamó mucho la atención Sí Y mira, Julio está tan en esto Porque es que en esto No he venido aquí cinco minutos antes Y a comentar Y es que Es uno prepararse Claro Uno hurgar, indagar ¿No? Y el trabajo de producción Eso es lo que nosotros tratamos de hacer Y buscar en las diferentes aristas Nos llamó mucho la atención Un señor Un joven Un joven que colgó un letrero Se encaramó en una plaza pública Te amo, te amo Te amo Martina Ah, Martina, la que la ama Se encaramó en una plaza pública No, lo que me extraña es que la seguridad de Eso es de Unicentro Plaza Sí, señor En Unicentro Plaza se encaramó No, lo que me extraña es que la seguridad de Eso es de Unicentro Plaza No, lo que me extraña es que la seguridad de Eso es de Unicentro Plaza